Está bien, nunca los voy a olvidar. Está bien, adiós, adiós, bye bye. Pinchy jutsu de fuego, wey. Maravilloso. Ah, me dio un besito. Qué bonito. Pues vámonos al chile. Bye bye. Vámonos, copo de nieve. Qué bonito que haya salvado a su conejo. De cierta manera es como que tierno. Ese cabrón. Los humanos son criaturas tan... ¿Cuál era la traducción de foolish? You fool. Vamos a decir estúpido. No es literal, pero vamos a decir que son estúpidos. He visto muchísimos humanos estúpidos, pero son los más estúpidos de todos. Un humano desquiciado con deseo da más miedo que cualquier demonio. Y aún así adoro a estos humanos tan estúpidos. Ven, ven a mí. And you may research to your heart's content. Esto no tiene sentido, wey. Esto está mal escrito, ¿no? You may research... Vale verga. Me pregunto cómo se sigue moviendo después de siete cuchillos en su cuerpo. Somos nosotros dos y copo de nieve. Nadie se olvida de copo de nieve. Sé que el niño se llama Snowball, pero no recuerdo en qué serie el conejo se llama copo de nieve. Y es bonito decirle copo de nieve, wey. ¿Qué haremos ahora? No sé. Tienes que encontrar algún lugar donde vivir. Por eso seguro que no puedo vivir sola. María, ¿vendrás conmigo? Sí, claro. Me he enseñado mucho, señorita. Ahora es tiempo de que te ayude. Si algo que sea que nos espere, quiero protegerte todo el camino. Muchas gracias. Te amo. Hay que tijerear. Vámonos. ¿Estás segura? ¿Sin ver el final? Sí, está bien. ¿Qué es eso de ahí? Iba a apuntar, wey. Pero mi pinche dedo no se ve en la pantalla. Entonces, soy un pendejo, wey. Me pregunto dónde se fue Johnny Sins. Espero que esté bien. Sé que estará bien. Es un vato muy extraño. Vamos, copito de nieve. Pinche conejito. Es la verga. Madre, padre, adiós. Ah, miren, sí. Eso es lo que les decía. Eso es lo que les apuntaba con el dedo. Un libro. Ah, ok. Es un libro. María todavía en pinche muerta. ¿Qué pasa? Nada, vámonos. O sea, le escondió el libro. Incluso por esa experiencia tan brusca ella sigue caminando sin una sola lágrima. Con la señorita al lado puedo superar todo. Pero, ¿qué es esta? ¿Por qué ha sido tan incómoda? Doctor. ¿Y qué? ¿Ya? ¿Es María? Esa no es María, güey. O sí. Clínica Drevis. Clínica. Entonces, sí. Esto tiene que ser el lugar. Esto es en medio de la nada. Nadie lo notaría. Nadie lo notaría. What the fuck? Estoy viendo, güey. No sé qué muero está pasando. ¿Es Aya? ¿Qué? Quiero que me cheque el doctor. Pero mi familia es pobre. Y ya no tengo familia. Así que vine. Y escuché que el doctor aquí hace... Chequeos... Gratuitos. Sí. No pedimos dinero a nuestros pacientes. Así que no te preocupes. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Adiós. Adiós. ¿Cuál es tu nombre? Soy Jean. Jean Rooney. Jean. Soy Aya. Ah, cough, cough. Cough, cough. Ok. Entonces, Aya se hizo médico. Digo. Después de tener un pinche padre así. Pero la morra tiene como 13 años todavía, güey. O sea, qué pedo. Ah, en esto la neta no importa. Estoy de acuerdo que está hablando de por qué es débil y cómo se siente. Y tu perra madre. Algo me dice que la niña también está medio desquiciada. Algo me dice que... Algo me dice que este final realmente no es feliz. No sé si es una future proof. Es un simple sentimiento. Porque los juegos no suelen acabar así de felices. Un caballo. Los juegos no acaban así felices después de haber pasado por tanta pinche satanidad, güey. Siempre pasa algo malo al final. Tienes unos lindos ojos. Muy bonitos. No puedo dejar de verlos. Nadie me ha dicho eso antes. Simón, Simón. Se puso nerviosa. ¿Crees que me puedes hacer mejor? Ah, sí, sí, claro. Ya no sufrirás. Así que tómalo con calma y ve a dormir. Ahí está María. La señorita es como tú. Oh, creo que la atiné. Corre la familia. Doctor. Maravilloso. Maravilloso. Al parecer la morra también es una pinche desquiciada. Por eso María dijo que corría. No hay nada que corra en la sangre. Esa pinche sed de sangre, qué sé. Pues ahí está, señores. Creo que es la primer serie que acabo en mi pinche canal. Lo cual me va a sentir bastante bien. Ahora, tuvimos un fail. Perdimos un capítulo. Perdimos un capítulo, pero fue maravilloso. Fue maravilloso. Entonces, pues nada. Dejaré correr los créditos. Y si pasa algo al final, regreso. Y si no, pues espero que les haya gustado esta serie, señores. Tuve una muy buena respuesta. Y creo que hay más jueguitos de ese estilo que están un poco más satánicos que estos. Entonces, si encuentro algo así, yo creo que seguiré haciéndolo. Porque la verdad es algo que me agrada bastante. Es algo muy diferente que, de cierta manera, también es coqueto y divertido. Así que, pues nada. Eso sería todo. Señores, espero que hayan disfrutado de este video. Cuídense mucho. Nos vemos después. Adiós. Ok, sí. Hubo algo al final. Así que... ¿Ese es Zaya, güey? What? Güey. Ah, es una réplica. Ya. Ya, me cagué. ¿Es una réplica? Debería venir a mi mundo también. Ya quiero que sea su cumpleaños. Espero que algún día puedas enseñarle... A esta niña... Tu casa... Bueno, tu mundo... Tu mundo. Estamos siempre juntos. Mi... Adorable... Aya. Final. No entendí el final, güey. No sé qué putas es Johnny Sims. O sea, entiendo que es un vato de otra dimensión. Y al parecer como que se llevó al papá a su dimensión. No sé, güey. No pinches entendí. No importa. Tuve un final... No feliz. Pero no fue un final satánico. ¿Qué tengo en la galería? ¿Qué es esto? Oh. Uf. Oigan, ¿por qué esta cosa está así, güey? Ah, me imagino que es del otro final, ¿no? Sí. Nada mal. Nada mal. Muy rico el juego, señores. Y tenemos las musiquitas satánicas, güey, huevo. Uh, la de Tension. Ya, pues. Eso era todo, señores. Espero que les guste este video. Cuídense mucho. Nos vemos después. Adiós.